Ha pasado bastante tiempo, ansiedad, hasta parecí con un nuevo peinado. Empecemos nuevamente este video. ¡Añón! Hola mis chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper, pero súper bien. Yo soy Hanna y hago videos en español sobre la belleza, K-beauty y mi vida aquí en Corea. Bueno, mejor dicho, mi vida en Corea y en Perú, porque siempre estoy entre ambos países. Les tengo que contar qué ha pasado durante este tiempo, por qué me desaparecí, de la nada, qué pasó. Si ustedes han visto mis videos anteriores y me siguen por Instagram especialmente, por si no me siguen, vayan ahí a seguirme. Yo viajo bastante seguido a Perú. El motivo principal es que yo tengo una marca de K-beauty, donde pueden encontrar muchos productos de skincare, maquillaje, moda coreana, etc. Como ahí tengo la marca, siempre estoy como viajando, me quedo ahí un tiempo, unos meses y regreso a Corea. Y básicamente así es mi estilo de vida. Esta vez igual me fui como fin de enero, me quedé dos meses. Hace una semana estoy de vuelta aquí en mi casita de Seúl, en Corea. Este viaje fue aún más especial que nunca, porque fui con un plan específico de viajar. Aunque yo estuve mucho tiempo, varios años en Perú, me di cuenta que realmente no conozco muchos lugares, no conozco mucho sobre Perú. Entonces esta vez quise ir para explorar un poco. Hice dos viajes a Ica y a Cusco, a Machu Picchu. Les he compartido varias fotitos de mis viajes por mi Instagram. Primero a Ica, me fui como tres días, creo. Hacía demasiado calor, pero estaba todo precioso. Si ustedes están en Perú o si tienen plan de viajar a Perú, les recomiendo mil por ciento que visiten Ica, Huacachina. Yo fui dos veces en el mismo día, fui en la mañana, súper temprano para ver el amanecer y luego en la tarde, para ver el atardecer. Quería sacarme así fotos bien estéticas y sí lo logré. Así que si quieren sacarse buenas fotos, les recomiendo 100 mil por ciento. Luego el siguiente viaje fue a Cusco. Fui con mi mamá, fue un viaje de mamá e hija y realmente fue precioso. No sé si ustedes tengan la experiencia de haber viajado así con sus papás. Viajar solo con tu mamá o solo con tu papá es otra cosa, es otra experiencia. Yo ya he viajado con mi papá. Así los dos fuimos a Jeju-do, a la isla Jeju aquí en Corea. También fue increíble porque pude conocerlo mucho más a mi papá. Pude ver otros aspectos que no lo había visto. En un viaje siento que puedes conocer mucho más a esa persona. Así que este viaje con mi mamá fue muy especial para mí. Yo me quedé tres noches, cuatro días, pero así full. Entonces, bueno, como estuve así de viaje, saliendo todo el tiempo, grabando, por eso es que estuve un poquito ausente. Pero también hay algo de bueno en este tiempo que me desaparecí. Siento que uno siempre necesita un tiempo de descanso. Yo disfruto mucho hacer contenidos, grabar, editar. Pero creo que también llegaba un punto que me preocupaba muchísimo o me estresaba. Me generaba como un poquito de ansiedad y esos sentimientos negativos que no me gusta transmitir para nada por aquí. Pero les cuento porque es una parte real de este trabajo. Este tiempo que no le subí contenidos y me desaparecí, también me sirvió bastante como para recargar y refrescarme, para renovarme. Me recordé una cosa más. En este viaje en Perú tuve un evento de parte de Lecoreane. Hicimos un evento así con Lecoreane y con algunos influencers, algunos chicos de Perú que ya han trabajado anteriormente con la marca, con Lecoreane. Realmente estuve muy contenta de haber realizado ese evento, de que todo haya salido muy bien. Pero lo hicimos dos días antes de regresarme a Corea. O sea, imagínense, yo estaba loca. Terminó el evento, me fui a casa y de frente empecé a hacer mis maletas. Empecé a empacar todo porque literalmente ya me tenía que regresar. Y así, súper cansada llegué, pero desde el día siguiente tenía como full trabajos. Tenía eventos, reuniones. Me obligué a acostumbrarme al horario. O sea, cero jet lag. No podía tener jet lag ni malestar. Tenía que acostumbrarme. Y bueno, felizmente ya me siento mucho mejor. Estoy como al 98% bien. Y sí, esa es la actualización. También tengo grabado por ahí algunos clips para que puedan enterarse un poquito más de qué ha sido de mi vida, de cómo ha sido mi primera semana aquí de vuelta en Corea del Sur. Y sí, esa es la verdadera. La verdad es que la persona era de verdad. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué te parece? Venimos a un café de la marca Swarovski y todo está de cristal. ¡Singriada! ¿Qué te parece? ¡Briante! 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 "'Se han decorado así muy cute. No se exactamente, que es, pero... ¡Se llama Wiggle Wiggle". Creo que es una marca, así como de merchandises. A ver, vamos a entrar para ver qué tal. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, yo probé antes. ¿Cómo estás? muy bien muy bien mucho gusto a ustedes chicos que están viendo este vídeo si se acuerdan de iban que salió como hace dos años en nuestro vídeo delicioso provecho provecho bueno vaya no sé por qué pero siempre que regreso de corea o de perú así que el que cambio de país me gusta hacerme un cambio de look hola chicos hoy estoy en seongsu vine a un restaurante que se llama simpaticus y me voy a ver con una amiga hoy día quedamos aquí para cenar es un lugar de hecho muy muy famoso yo lo conocí porque tiene un local en shinsha y de hecho era uno de mis restaurantes favoritos es muy muy rico vende así platos occidentales como pasta risotto dicen que hace poco abrieron este local aquí en zonsu no sé si es hace poco pero bueno eso es lo que me dijeron y me invitaron para venir a probar sus nuevos platos así que hoy vamos a comer muy muy rico con april creo que yo llegué primero así que vamos a entrar a esperarte estoy con abril los dos personas y hemos pedido como un montón no no le puede traer muchas cosas espero que le guste una mini alpaquita y que pedido mucho para dos personas ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Hoy día somos veganos? Me dice que hasta el pan es vegano. O sea, totalmente vegano. Se ve muy muy rico. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Cuídense mucho. Los quiero. Y nos vemos muy muy pronto en mis próximos videos con mejores contenidos. Chrome, ¡Adiós!